¡Ay, ay, govinda, govinda! ¡Ay, ay, govinda, govinda! La ruda, una planta protectora, una planta que nos ayuda a transmutar energía negativa por energía positiva. Una planta de sanación, una planta de liberación, muy útil cuando estamos pasando por situaciones, problemas de salud, de economía. Un día oficioso para trabajar con la energía de la ruda es martes y jueves. Pero mi gente, en todo pongan la fe, se van a conseguir una vela de la ruda o una vela vela si quieren, un manojito de ruda y un jabón de ruda. Levántese bien temprano en la mañana y repita el mantra, jajar, govinda, govinda, libero negatividad. Báñese con jabón de ruda y coge el manojo de ruda y páseselo por el cuerpo repitiendo el mantra, jajar, govinda, govinda, libero negatividad. Y después, báñese con jabón de ruda y busque un momento tranquilo para hacer esto. Prenda una vela verde y escriba esa situación y debajo, una vela de vasito, me gusta más así. Y prenda esa situación que le molesta y póngala debajo del vaso y prenda esa vela. Dándolas gracias a Dios porque ese tormento, eso que le está molestando, se va a transmutar. La ruda también es bueno que la utilice un baño muy bueno de ruda, si lo quiere hacer también, es elvir ruda con romero. Este baño es muy purificador, transmuta cualquier energía negativa en positiva. También recomiendo que si tiene jabón de ruda y empieza un baño con ruda, termine el jabón y todos los días báñese con ruda. Señores, hay que hacer algo, no se quede ahí esperar que las cosas cambien, haga que las cosas cambien. No se siente esperar que venga algo o pase algo, no, haga que pase ese algo. Levántese, muévase, si no tiene ruda, levántese de su cama como quiera, busque sal, pero no se ponga a lamentarse por lo que pasó. La vida es ahora, la vida es este momento, la vida no fue mañana, la vida no es lo que va a pasar, la vida es ahora. Ahora mismo levántese y repita, yo me libero de esta negatividad y voy a salir a camino porque yo merezco la prosperidad. Tú lo mereces y tú vas a salir de ese dolor. El dinero no es la felicidad, ayuda a la felicidad. No te preocupes tanto por el dinero. Cuando te preocupa mucho por el dinero, entonces él empieza a escasear porque a lo que tú más le temes es lo que más instala en tu vida. La ruda es muy buena, es purificadora, es sanadora. Busca ruda, también te recomiendo que en tu habitación busque un manojito de ruda. Lo ponga en un vasito con agua, escribe esa situación que tú tienes y lo entra en el agua y tú verás como esa situación se va a transformar. Con una machi valla, con el papelito después que se acabe la vera, lo quemas o lo entierras. Pero no me tires nada de rituales esotéricos o de magia blanca en la basura. En la basura hay mucha energía negativa y ya no queremos más energía negativa. Dios te bendiga infinitamente y que la energía sanadora de la ruda, de la ruda, llegue a tu vida para transformar, para transmutar y para llevarte muchas energías positivas. Dios te bendiga infinitamente. De salud, de amor, de abundancia y de prosperidad infinita. Tum Soha.